Y desde el primero de diciembre aumentaron las muertes de mascotas como consecuencia del uso de la pólvora. Los estallidos le causan a perros y gatos infartos, crisis nerviosas y ansiedad. Según datos de una empresa funeraria, diariamente la pólvora causa entre 18 y 20 muertes de mascotas en Medellín. Las causas son como la pólvora, la ansiedad que manejan los animales de compañía y el temor que esto les causa. En la mayoría de los casos, la tensión y el estrés que les causa la pólvora desencadenan en infartos o trombosis. Todo animal tiene los sentidos mayormente desarrollados, tanto olfato, gusto y oído. Entonces el oído tiene una codificación donde recibe mayor potencia los sonidos. Según la funeraria, el 75% de las familias que pierden su mascota inician terapia psicológica. Gracias.